Bienvenidos a Otelos Voy a parar acá No, te lo quiero decir, viste, en serio Che, loco, loca linda, señor, señora Estamos en el plur momento de la pandemia El martes pasado, 240 muertos en un solo día, el martes pasado 140 fallecidos es el promedio Y las comparaciones son idiosas Y no me gusta hablar de números No me gusta hablar de récord de muertos Porque hay personas, hay personas atrás de eso Hay familias, hay hijos, hay hermanos, hay primos Hay padres de fallecidos Hay personas, hay seres humanos 240 tuvimos el martes pasado Eso es 10 tragedias de calle Salta El promedio de muertes por día En Argentina de los últimos días Hasta ahora, por lo menos Son dos atentados a la AMIA Hay dos atentados a la AMIA por día en Argentina Casi 5 veces la tragedia de 11 en Capital Dos cromañón en un solo día En el promedio de fallecimientos actualmente en la Argentina Y en los próximos 10 días Dentro de 10 días vamos a tener La cantidad de fallecidos totales en Argentina Como 10 guerras de Malvinas Son todas personas Son todas personas Son todos argentinos Son todos iguales de argentinos que todos Y son todas muertes injustas Como todas esas Muertes sin sentido Como todas esas Igual la idea no es que tengamos miedo Ni que esto te dé miedo Pero sí que sepamos En qué momento de la pandemia estamos En Argentina En Santa Fe Y en Rosario Saber más Te hace tomar mejores decisiones Es lógico Es natural Que estemos hasta acá Hinchados Las quinotos De De estar en cuarentena De esta pandemia Que nos complicó todo Lo que no es lógico Lo que no es lógico Es que Nos estemos cuidando ahora Menos Que hace 3 meses Eso no tiene ninguna lógica Ninguna lógica Yo no estoy seguro Cómo va a terminar esto Y cómo vamos a salir de esta Pero sí estoy seguro Que ahora Nos tenemos que cuidar Más Que hace 3 meses atrás Y no lo entiendo La verdad No lo entiendo Bienvenidos a Boteros Arrancamos el programa